Bienvenidos a 4 son demasiado, detalles como estos los puedes encontrar en la tienda Popurrí. En esta cuenta puedes encontrar más accesorios. Continuamos con el podcast. ¿Qué es tu opinión del servicio al cliente Marahona? Pésimo. Caramba, pero... Pésimo, deficiente, deplorable. Está bien, déjalo ahí. ¿Qué es tu opinión del servicio al cliente Marahona? Bueno, yo creo que en parte, Santiago tiene razón. Pero hay lugares que yo lo veo como modelos que no existían. Sí, un 80% desde mi punto de vista hace falta mucha educación en cuanto a servir al cliente. Que quizás algunas personas lo ven como que es un favor que tú le estás haciendo a alguien que está en el negocio. Correcto. No es un favor, es un negocio. O sea, es que... Y de mala gana. Exactamente. Pero que al final, o sea, eso es lo que se traduce. El tú servir bien se traduce. Aún el producto, a veces teniendo algunos que quizás no sea el mejor. Sí, correcto. Pero la manera en que tú tratas a esa persona, de repente, la enamora y la fideliza. Sí, totalmente. Y quizás hasta te diga, mira, si te sugiera mejorar en la parte que está... Sí. Que entiende que debe mejorar y no se cambia, no se va a otro negocio, sino que se queda. Entonces, yo entiendo que ese va a ser el tema de hoy. Aquí en Cuatro Son Demasiados. Se puede hablar de un buen tema. Vamos a hablar de un buen tema, que es servicio al cliente en Barahona. Creo que es menester que hablemos de ese tema. Sí, yo empecé diciendo como que es malo realmente, pero no todo, no se puede incluir a todos. No, mira, exacto. Pero yo conozco de lugares, te voy a contar. Yo conozco de lugares que no son lo más guau, lo más boom, pero las atenciones que te brindan en ese lugar, por ejemplo, me llega a la cabeza en un restaurante que fui en la costa. Y las atenciones que te brindan en ese lugar son de maravilla. O sea, ni siquiera es el plato. Y la comida se ve rica. Se ve rica, pero vamos... Sí, los precios también. Los precios están buenísimos. Ahí es cuando tú dices... Aquí voy a poner aquí la publicidad. Con la 3B, bueno, bonito y barazo. Exacto. Pero lo que te digo es, no es el trato, no es el lugar en sí, es el trato que te brinda en ese lugar. Por ejemplo, poner un tema, un ejemplo. El trato que te brinda en ese lugar me hace a mí llevar más personas, me fideliza a mí, me hace... Lo recomiendas. Me hace recomendarlo, me hace volver, me hace postearlo, lo he posteado inclusive en mis redes. O sea, eso yo entiendo que es el punto a favor que tiene el buen servicio al cliente. Claro. Si tú no manejas eso dentro de tu negocio, tú puedes tener el producto premium. Y si tu servicio al cliente es deficiente, lamentablemente tienes venta cero o casi cero. Desde mi punto de vista, yo particularmente, escúchame, yo particularmente cuando voy a un establecimiento comercial a consumir, ya sea servicio o producto, si no me atienden de manera correcta, yo me voy. Tú me puedes cobrar lo que tú quieras, porque tu negocio, tu plato, tu local, lo que sea, yo te pago lo que tú me pides. Ahora, tú tienes que atenderme como yo exijo. Ese es mi punto de vista. Ok. A veces, iba a decir que es inverso. Inverso porque el empleado es una persona amable, que está más o menos educado. Así es. Pero llega el dueño del negocio y ve, por ejemplo, algo que no está en el lugar que debe estar y le habla en un tono que no es como el más bonito. Al empleado. Delante. Delante. Sí, pero eso es parte de la atención al cliente. Sí, pero precisamente, o sea, que no se trata a veces nada más de la forma en que sirve. Se trata también del que administra el negocio. Del entorno. De la visión del dueño. Sí. Bueno, yo pienso que hay... Porque eso influye en el estado de ánimo de quien está trabajando. Totalmente. O sea, tú puedes estar educado y todo, pero tú tienes a alguien encima de ti con palabras que lo que hacen es que te incomodan. Sí. Quizás diciéndote algo que es verdad, que debe ser así, pero de una forma incorrecta. Así que... De hecho, aquí hay unos negocios famosos, pero eso lo vamos a entrar un poco más ahorita, pero lo voy a mencionar. Aquí hay unos negocios famosos porque a sus empleados los maltratan. Creo que... Son dominicanos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, yo decía, hay algo importante que yo pienso que hay que tratar hablando del servicio al cliente. Tenemos servicio al cliente. Antes de hablar del servicio al cliente, hay que hablar del servicio. Porque el servicio, o sea, el servir por sí, sea cliente o no sea cliente, es algo que está en la formación de la persona. Sí. Algo trínsico. Hay personas que le molesta servir a las demás personas. Sí. O sea, si tú eres una persona que no tiene ese don de servicio... No es servicial. Que no es servicial, gracias. Les cuesta. Tú estés desempeñando un rol en X. Porque siempre asociamos servicio al cliente con la prestación de una transacción. Yo pago un servicio, un producto, como tú decías. Un item, fui al colmado, fui a un restaurante, a un hotel, a lo que fuese. Y digo, mal servicio. Pero creo que también nos compete a los baroneros. En cierta manera, debemos mejorar el tema del servicio. Sí. En sentido general, de cómo servimos. De manera vocacional, así. Exacto. En la formación del hogar. Y ahí añadido a lo que dice Leib. Yo voy mucho en la línea de pensamiento que tú dices. Quizás un 20% de empresas aquí han formado a sus empleados, a sus equipos, porque son la mayoría sucursales y tienen sus procesos y procedimientos de capacitación, etc. Y se ve la diferencia de esas empresas que son sucursales de otras ciudades a las empresas que son totalmente locales. Donde no se le da valor al empleado. Casi nunca. El que está ahí de frente, de primera línea. Obviamente, los sueldos no son los más atractivos, pero es como dice Leib. Hay un maltrato psicológico, verbal. Además, tú le sumas que no invierten en la capacitación de esa gente. Y ven como que, o sea, es mi perspectiva. No necesariamente tiene que ser así, pero a veces tú sientes en ciertos negocios grandes, o sea, no microempresa, empresa ya mediana, que tú sientes que como que quizás el de la visión, el dueño, el subdueño, no valora al que está enfrente de esa línea. En vez de mantenerlo contento y mantenerlo con ciertas facilidades, con entrenamiento, lo ves como el que atiende ahí. Eso sabe mucho. El más bajito de la pirámide. Los empleados sufren de trabajarles encantados. Claro. Entonces, tú ves el... Mira, me ha tocado muchísimo el negocio que tú vas y tú duras 15 minutos, 10 minutos, consumiendo una transacción y debaratan al dueño, debaratan a la empresa, debaratan a todo el mundo. Y tú dices, yo ni quiero que me encuentren escuchando lo que me están diciendo porque uno se siente incómodo, no me interesa, no me compete. Hay un empleado que desea como que acaben con su vida así en ese día, como que yo hago. ¿Cuál es el sí de mi existencia? Sí. ¿Para qué yo existo? Exactamente. Entonces, es triste porque eso habla de la motivación, de ese daño psicológico que se le hace porque lo necesita. De la empleadora hacia el empleado, sí. Exactamente. Entonces, claro, yo puedo decir, ay, bueno, hay más servicios al cliente. Y lo he dicho. Y no sé qué. Sí, pero es que, de verdad, los empresarios... Sí. Hay que hacer un tema ahí. Hay un tema de formación, de vocación y de visión. Desde el punto de vista, sí, como tomándolo en cuenta lo que es el empleador y el empleado. Sí, los empleadores aquí son muy abusadores. Esa es la palabra. Son demasiado abusadores. ¿Desconsiderados? Vamos a decir desconsiderados, para decirlo bonito. Porque desconsiderados tú no estás ayudando realmente. Y son unos abusadores. Porque empezando en el punto de la paga, del trato humano hacia su empleado. O sea, estamos hablando de que ese conjunto de cosas hacen que el empleado, al final, sea una bomba de tiempo. Y a la hora de presentarse frente a un cliente como tal, cuando van a ofrecer su servicio de atención, no crea que va a ser lo mejor. No. Porque te va a brindar lo que yo vengo cargando desde atrás. Y pasa que, por ejemplo... Moche, maltrato, mal habla... Y maltratan al cliente. Y tú repites muchos negocios, porque quizás es el único. O es de los pocos. Se basa en algunos sectores. En la parte privada, eso se puede mejorar. Exactamente. Y yo no creo que ningún dueño de empresa privada quiera que su empresa no avance. Pero lo valora un poco. Sí, valora un poco. Bueno, quizás con un poco de conciencia. Yo espero que estén escuchando este podcast y lo tomes en consideración. Yo entiendo. Como decía alguien con el que yo trabajé una vez, en el negocio, que era de su propiedad, era una cafetería, parte de otro negocio, él llegó a decir, ese negocio ahí vende por el punto donde está, no por ustedes. ¡Guau! Se lo dijo. Gracias a los empleados. Pero eso es una frase motivadora. Eso, sí, sí. Sí, porque es una persona que se maneja. Vamos a llamarle Juan, vamos a llamarle Juan. Juan Coelho. Juan Coelho. Juan Coelho. Juan Coelho. Juan que es cachado. Es un empresario que yo aprendí mucho de él. Es un empresario. Y tú aprendiste de ese. Sí, no. Aprendí en el sentido de que la persona que te mantiene como empresa, que es tu cliente, hay que tratarlo bien. Hay que respetarlo. Totalmente. Porque te está ayudando y está también aportando al país, porque mientras más negocios tengan éxito, eso pues contribuye a la economía. Entonces, esa parte se puede mejorar, porque, te repito, todo el que tiene un negocio quiere que avance. Ahora, hay una parte que yo veo como, casi incambiable, que provoca hasta impotencia, y es instituciones en el Estado, cuyos empleados, por tener privilegios políticos, y por estar ahí, por estar ahí, por esas cuñas políticas, y porque hicieron un trabajo político, bueno, pues, por ejemplo. Son intocables. Por ejemplo. Por ejemplo. No, que no me suene el nombre. No, no. Con la institución financiera principal del Estado. Eso es un caos en el servicio. Es un caos. No solo... Sí. ¿El banco? Sí. Empezando, empezando. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, pero... Tranquilo. Está bien, aquí todo el mundo sabe, aquí todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Producción va a acabar con San Diego. Entonces, oye. Por favor, producción. Tú no tienes dónde ir a quejarte, porque desde la gerencia... Está confabulado, todo. Hasta el guachimán. El mismo servicio. Oye, saben que no depende de un informe tuyo, de una queja tuya, el que ellos estén ahí. Tú te puedes arrastrar ahí. Y ellos se van a quedar ahí porque lo pusieron... Por cuña política. Por cuestiones políticas. No por su capacidad de desempeñarse de una forma respetuosa ante el ciudadano, que es peor todavía, porque tú eres que le pagas a ello. Entonces... Es más triste aún. Eso hay que tomarles cuenta. Lógicamente. No, debería ser el modelo a seguir de las empresas privadas y atropellanlas. Tú sabes qué es lo más triste. Cuando tenemos, por ejemplo, final de mes, todo es suspensionado. Tú sabes el trabajo que pasa. O sea, un... Sí, sí, pero no le carguemos el dado tampoco a una situación. No, pero... No, lo que quiero decir es que ¿qué tú estás haciendo de gestión? Sí, de servicio. ¿Qué tú puedes mejorar? Porque no es justo que una persona avanzada de edad esté haciendo filas de horas. Sí, pero yo te voy a hablar claro. Bajo el sol. Yo te voy a hablar claro también. Para ayudarle un poquito a esa entidad. ¿Le va a ayudar? No, sí lo va a ayudar porque también hay que ser equilibrado. Ok. Inténtalo. Inténtalo. No, no, no. Hay personas que van con una tarjeta, por ejemplo, al cajero, a la caja. Mira que yo quiero sacar un dinero con la tarjeta. Pero eso es educación. Sí, pero por favor. Pero eso es... Sí, pero mi responsabilidad es educarte desde un punto. No es que yo te voy a tener todo el tiempo cargándote ni limpiándote con wiper ni nada de eso. Tú tienes que también, ¿sabes? Y manejarte como tú. Vaya con una tarjeta de crédito a la caja donde el cajero, mire, yo quiero sacar este dinero, pero por Dios. Pero... Que yo lo he visto, ¿eh? Que no es que me lo están diciendo, que yo lo he visto, ¿eh? Tenemos que también ser... Bueno, yo no tengo ningún tipo de temor en denunciar eso. Yo creo que eso hay que denunciarlo todos los días, las veces que sea necesario, porque ese servicio debe mejorar. Totalmente. Si tú ves las instituciones financieras privadas, primero... La chulería. Ah, mira. Aquí hay una que es mi preferida. Aquí hay una que es mi preferida. Al menos... Por su gestión. Al menos ellos... Al menos ellos toman en cuenta cuáles son sus debilidades y las mejoran, porque lo necesitan. Exactamente. Como empresa, porque son comercios. Entonces, toman medidas. Y por eso lo recomiendo... La fila está llegando afuera, a las personas le está dando mucho sol. Algunas se quejan. ¿Y qué pasa? Le ponen una carpita bonita ahí. Entonces, en ese tipo de instituciones que les mencioné, tú tienes que tirar mucho grito, tú tienes que ir a un medio de comunicación. Cuando ellos sienten la presión, es que toman una medida prácticamente insignificante en relación a lo que... Para la corrección. Pero yo pienso... Ahí yo pienso que hay como... Bueno, no sé exactamente, pero pienso que hay como un alma de doble filo. Sí. Quizás, el uso, la demanda que tiene esa entidad... Bastante. Ya es demasiado para las sucursales que tienes. Entonces, ¿qué necesitan? Identificar... Identificar qué está pasando, que siempre yo tengo mis sucursales abarrotadas, que la gente pasa trabajo, que la gente no desea pasar... Hay que nombrar de ti en la gerencia, entonces. Y identificar... Para las mayores de identificar las necesidades del cliente, darle prioridad y buscarle la solución. Y eso no aplica solamente en esa entidad. Es en todos los establecimientos comerciales en Barahona. Correcto. En Barahona. Necesitamos que los propietarios... Que mejoren. Claro que sí. Mejoren ese servicio, su servicio con su empleado. Y mejora la sociedad. Capacitando a sus empleados. Correcto. Brindando un mejor servicio, escuchando al consumidor y ofreciéndole soluciones prácticas. Así es. No es una disculpa en las redes o un descuento por mala atención. Eso no ayuda. Eso no ayuda en lo absoluto. Mitiga. Mitiga. Es una estrategia buena, pero ya cuando es un tema masivo, entiendo lo que acabas de mencionar. Hay que tomar acciones que abarquen la mayor cantidad de personas. Y yo pienso que el área sea central es la formación y la valoración de esos empleados. Y ya para cerrar el tema, también a los que somos empleados. O sea, tenemos que ver el punto del servicio al cliente desde el punto de vista también de marca personal. O sea, cómo tú sirves, cómo tú tratas a los demás en lo que tú haces. Por ejemplo, tú eres técnico de tecnología, tú eres coordinador de logística. Cómo tú atiendes a tus proveedores, cómo tú atiendes a las personas que están contigo, a las personas que tú les sirves. Eso habla de ti. Y eso es lo que no entendemos. Creemos a veces que nosotros estamos haciendo un favor a la gente. Sí. Y eso está muy mal. Y eso habla también de la parte profesional. Y pienso que también es algo que debemos mejorar como varoneros. Sí. Aquí, a veces nos quejamos. Ay, que le damos oportunidad a uno que vino del país de no sé dónde. O al que vino de no sé qué. Vino con mejores intenciones, con mejor preparación y dispuesto a dar lo que tú nos puedes ofrecer. Sí, o vino de otra ciudad y a mí no. Pero también tu actitud no colabora. Entonces, también creo que eso es algo que me gustaría como dejar para cerrar el tema de, sí, es verdad. Hay una parte que lo tienen que hacer los empresarios, que deben mejorar el servicio, la formación de sus empleados. Pero, ¿qué yo puedo hacer como persona? Como profesional. ¿Qué tengo que mejorar? Y que me va a ayudar a mi desarrollo. Excelente pregunta. Y a mi beneficio. Excelente pregunta. ¿Qué yo puedo hacer? Sí. ¿Qué se puede hacer para mejorar el servicio cliente en la ciudad de Barahona? Esa pregunta se la vamos a dejar a nuestros suscriptores que pueden dejar su comentario en la caja de comentarios, como acabo de decir. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y activa la notificación. No olvides comentar y seguir apoyándonos. ¡Gracias!